Todo el tema de Ibala pues lo vamos a tratar aquí en el canal en los próximos días porque el otro día aparte metió un golazo tremendo en la primera jornada de la Juventus y bueno parece ser de que bueno es el elegido por parte del PSG si finalmente Neymar deja pues ya os digo el equipo parisino básicamente a las 11.25 del día de hoy en el mercado de fichajes del diario marca y demás pone ante tantos rumores sobre la posible salida de Neymar la mejor opción para reemplazar al brasileño sería Paulo Dybala así lo indica Sky Sports Italia el director deportivo del PSG Leonardo habría escogido a la joya como el nuevo jugador franquicia si finalmente ya os digo sale Neymar la noticia es esa parece ser de que Dybala ha sido el elegido va a ser o parece ser de que va a ser el jugador que va a fichar finalmente si Neymar sale o al Barça o al Madrid que tiene más pinta en el Madrid como ya sabéis en los últimos vídeos que os hemos informado pues veremos lo que pasará con Paulito, Paulo Dybala ya sabéis que yo tengo su tatuaje no sé ni en qué brazo lo tengo sabéis que como estoy aquí con el reflejo no me veo pues Paulito Dybala su tatuaje a ver a ver dónde acaba ya sabéis que yo pues donde acabe le voy a apoyar a máximo a full pero para mí sería un retroceso su carrera actualmente irse al PSG veremos veremos lo que pasará ganará dinero muchísimo ganará fama también muchísima pero no ganará deportivamente y eso me da lástima pero bueno veremos lo que pasará con Paulito Dybala aquí en el canal os informaremos de todo un besito un saludo suscríbete para no perderte lo que pasará sobre el caso Paulo Dybala y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós